Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, crece con todos. Desde que se constituyó nuestra Corporación de Educación y Salud de San Bernardo, hace ya 32 años hemos tratado de cumplir la misión que se nos han comentado. Ser una organización competente, eficaz y eficiente, para así lograr permanentemente una mejor educación y salud pública para nuestras personas, para todos los que viven en esta hermosa comuna. Bienvenidos a nuestra Corporación de Educación y Salud de San Bernardo. El año 2016, la Corporación Municipal administró 27 colegios, 11 liceos y 3 centros educacionales. Lo que nosotros hacemos acá, un proyecto social, pedagógico, en permanente progreso, con mucho esfuerzo, con el compromiso de profesores, asistentes, equipo directivo, y con el respeto de la comunidad educativa. Y por eso hemos logrado ir subiendo en esta categoría que hace el Ministerio al respecto de las escuelas. Esto es un compromiso social y nosotros realmente estamos comprometidos con que nuestros niños sean ciudadanos de primer nivel. Tenemos una dirección de puertas abiertas que siempre está dispuesta a poder conversar cualquier situación y además el compromiso de todo un equipo docente y de todos los funcionarios que aquí trabajan a realizar el mejor esfuerzo por lograr aprendizajes de nuestros estudiantes. Como directora de la Escuela Pilar Moliner de Nuez, quiero compartir con ustedes por qué nuestra escuela, a través del tiempo, ha logrado mantener sus buenos resultados académicos y hoy también sus buenos resultados en los otros indicadores de calidad, lo que ha permitido mantener una buena convivencia al interior de la escuela. Esto, en el sentido de nuestro sello educativo, es formar estudiantes con un pensamiento reflexivo, creativo, solidario y respetuoso de la diversidad. El programa Aprendiendo en Familia busca generar como primer objetivo principal una alianza entre las familias y la escuela, generando compromisos y a la vez la participación activa de las familias con sus comunidades educativas. El tema de cada sesión va dirigido a que podamos apoyar la labor del apoderado en favor de la niña, ya en este caso niñas, para que ellos apoyen tanto en la parte social, en la parte emocional y la parte educativa de los niños. La idea es que en el desarrollo de la sesión planteamos el tema y los apoderados empiezan a participar. Nosotros hacemos actividades que es una motivación, después el desarrollo y después las conclusiones, entonces los apoderados van participando, cuentan experiencias personales, cómo lo han hecho ellos, cómo les ha resultado. Uno de nuestros objetivos fundamentales es entregar toda nuestra potencialidad de gestión para efectuar las mantenciones y reparaciones en la infraestructura de los establecimientos municipalizados de la comuna. Con orgullo podemos decir que hoy contamos con 39 establecimientos equipados perfectamente para los estudiantes con necesidades educativas especiales. Todos estos proyectos los hemos podido implementar gracias a los recursos FAEP que comenzamos a recibir el año 2016 y que se han terminado de realizar este año 2017 para lograr una serie de cambios y mejoras en nuestra escuela. Estamos ya por recepcionar el ascensor, se hizo cambio de los pisos, del primero y segundo piso, se pintó la escuela, se pudo implementar en cada una de las salas muebles que permiten que los estudiantes y sus profesores guarden todos los materiales de una manera segura y cómoda. Mucho material de apoyo para el trabajo con los chicos que presentan necesidades educativas especiales. El programa Propedéutico es un beneficio que se le otorga al 5% de los mejores rankings de notas de primero a cuarto medio. Este programa consiste en asistir todos los sábados a la Universidad Santiago de Chile donde se cursan tres asignaturas, matemática, lenguaje y gestión personal. Este es un premio al esfuerzo y constancia ya que si mantenemos nuestras buenas notas y asistencia tenemos un acceso seguro y gratuito a la universidad y a la carrera que nosotros escojamos. A nivel nacional y a nivel comunal hay muchos niños que han dejado su enseñanza general básica. San Bernardo se ha preocupado de esta problemática y ha querido que nuestra escuela Ignacio Carrera Pinto se enfoque en los últimos años en la reinserción escolar. Acoge a niños de enseñanza básica pero principalmente acoge a aquellos niños que quieren terminar su etapa escolar de la enseñanza básica. Es una escuela pequeña, una escuela familiar cuyo sello principal es ser una escuela acogedora, una escuela que recibe a estos chiquillos que han dejado de estudiar y que les permite y les da la posibilidad de terminar su enseñanza básica. Con el objetivo de contribuir a la preocupación mundial por el uso de energías renovables y la generación de electricidad mediante energía solar, los estudiantes del Centro Educacional Clara Solovera serán preparados como técnicos en instalación y mantención de paneles fotovoltaicos para responder a la demanda cada vez más creciente por este tipo de profesionales. Nuestra comuna cuenta con 39 establecimientos con 44 programas de integración escolar que va desde la prueba básica a la educación de adultos. Con 3.440 estudiantes, con 8 diagnósticos incluidos en nuestra comuna. Para poder dar cobertura a esta necesidad es que tenemos un equipo multidisciplinario de 350 profesionales. Entonces siento que hace un beneficio y nuestras escuelas tienen el plus de tener los equipos multidisciplinarios que tiene en el día de hoy. Para la Corporación de Educación y Salud de San Bernardo ha sido una preocupación constante la integración y especialmente de culturas autóctonas y culturas propias de nuestro país. Así se han desarrollado programas como el PEUMAFE y el PIB que han dado un espacio a estas culturas para desarrollarse en ambientes educacionales. En el caso de nuestro establecimiento, estas han funcionado durante un par de años y han provocado un gran impacto dentro de toda la comunidad donde se han desarrollado proyectos como una huerta escolar donde los chiquillos han podido explorar la medicina tradicional mapuche. Y por otro lado también, que nosotros somos una escuela abierta hemos permitido el acceso a otras culturas, especialmente la haitiana donde hemos permitido y hemos trabajado con ellos en la integración de este pueblo a nuestro país. Para potenciar el desarrollo integral de nuestros estudiantes creamos un conjunto de acciones educativo-recreativas que se materializan en nuestras escuelas de talento, área deportiva y área artístico-cultural. Contarles que para nosotros como Corporación de Educación y Salud de San Bernardo es muy importante contar con las escuelas de talento y también la oferta deportiva que tenemos nosotros como corporación y como coordinación de educación extraescolar. Esta oferta está dirigida a todos los estudiantes de nuestras escuelas municipalizadas tanto niños como jóvenes en los cuales ellos pueden acercarse a nosotros y buscar la disciplina en las cuales ellos sientan inquietud o sientan la necesidad de poder estudiar esta disciplina. Los dejo invitados para que ustedes recurran a nuestras dependencias y pedir las ofertas que ustedes requieran. Nuestra meta es cumplir los objetivos que se nos propusieron. Cada día ser mejores, cada día tener una atención de excelencia y calidad para todos nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos. Todos aquellos que comparten la vida en esta comuna, en las áreas de infancia, salud y educación. Por esto, trabajemos juntos para hacer cada día de San Bernardo una comuna mejor.